Hola, ¿qué tal? Es un gusto que me acompañes en este martes en una emisión más de tu espacio informativo Antorcha TV. Quédate conmigo en los siguientes minutos. Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV El vocero nacional del movimiento antorchista Homero Aguirre Enríquez se reunió con dirigentes populares y campesinos para hablar sobre la importancia social y política del 45 aniversario del movimiento antorchista. Vamos con nuestro corresponsal Luis Herrera que nos tiene los detalles. Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV Más de 3.000 antorchistas poblanos se reunieron en el Auditorio de Balcones del Sur para escuchar la conferencia rumbo al 45 aniversario del movimiento antorchista impartida por el vocero nacional de la organización Homero Aguirre Enríquez quien llamó a los poblanos a realizar un evento en que llenen los dos estadios con más de 150.000 antorchistas el próximo 10 de noviembre. El conferencista estuvo acompañado por el líder antorchista en el estado de Puebla, Juan Manuel Céliz Aguirre y la líder en la capital poblana, Soraya Cordoba Morán, entre otros dirigentes en el municipio poblano. Esta conferencia se llevó a cabo con el objetivo de reafirmar las metas a corto y largo plazo del movimiento antorchista la necesidad e importancia de organizar y educar al pueblo y crear un partido político con una base puramente popular emanada del pueblo pobre de México llevando a cabo un plan para erradicar la pobreza en todo el país tomando como partida los cuatro puntos de acción que ha planteado desde hace unos años el movimiento antorchista. Ha llegado el momento de que nosotros busquemos pelear la presidencia de la República. Ese es el tema del momento e incluso decía hace poco, si lo vemos de otra forma estos eventos del 45 aniversario son una especie de arranque de una campaña para decirle a la gente lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos y que nos vayamos haciendo a la idea. De igual manera mencionó la importancia del festejo de los 45 años de lucha de la organización que ha adquirido un carácter muy trascendente en la historia política de México más aún tras la campaña de desprestigio descargada en contra de Antorcha desde la cúpula del poder político. El evento finalizó con un programa cultural a cargo de las escuelas del sur de la capital quienes presentaron bailes de la Sierra Norte y la poesía Inquietud escrita por Aquiles Cordoba Morán. Con información de Diana Segovia, reporto para Antorcha TV, Luis Herrera. Poesía y lenguaje, un bálsamo para un país pobre, material y espiritualmente escrito por el ingeniero Aquiles Cordoba Morán, secretario general del movimiento antorchista la organización de los pobres de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La organización de los pobres de México en Oaxaca presentó el libro Poesía y lenguaje del ingeniero Aquiles Cordoba Morán, secretario general del movimiento antorchista dedicado al pueblo pobre de México y cuyo único afán es que la poesía esté a su alcance. Vamos con Lorena Leito que nos tiene la información completa. Integrantes del Comité Estatal de Antorcha en Oaxaca, encabezados por Dimas Romero González, dirigente estatal de la organización en la entidad, durante una rueda de prensa dieron a conocer el libro número 17 titulado Poesía y lenguaje, escrito por el secretario general del movimiento antorchista Aquiles Cordoba Morán. El movimiento antorchista que tiene un trabajo amplio, sistemático, consistente en la promoción de arte con sus diferentes disciplinas como una herramienta para educar y politizar al pueblo de México. Estamos anunciando el lanzamiento de una obra importante que tiene por nombre Poesía y lenguaje. Dimas Romero González señaló que Córdoba Morán no recibe regalías por las obras que ha publicado. señaló que estos se colocan a disposición del pueblo a costos de recuperación, pero que los objetivos no contemplan fines de lucro. Nuestro dirigente que es un hombre honesto, limpio y sacrificado por las causas populares, no cobra derecho de autor ni anda vendiendo ni anda comerciando con estos títulos. Estos libros están al alcance del pueblo trabajador con una cuota honesta de la recuperación por los trabajos de inversión, pero nada más. No es inteligente, no cobra ni por conferencias, ni por obras, ni por derechos de autor, ni por todo lo que hace la gente que se supone que sabe. Estas obras son para entregar al pueblo trabajador el arte y la cultura que ha salido del pueblo trabajador. Entre los que destacó, siete tomos de la obra Antorcha dice, el cual dibuja un panorama sobre política nacional e internacional, conferencias obreras en la que se hace un análisis sobre la historia del movimiento obrero nacional y mundial, y conferencias culturales que explica la importancia de fomentar el arte y la cultura entre el pueblo trabajador. Finalmente, el dirigente antorchista declamó y explicó el sentido filosófico de las poesías Sonatina y Suave Patria de los autores Rubén Darío y Ramón López Velarde. Tus superficies del país, tus libras del palacio del rey de oros, y tus cielos, las garzas en desliz y el relámpago verde de los dos. No te vayas, quédate con nosotros, que en unos minutos más te presentamos qué ha hecho el movimiento antorchista en el sureste mexicano a lo largo de 45 años, y te invitan a festejar el próximo aniversario que se llevará a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 45 años de trabajo y lucha en todo el país, Movimiento Antorchista Nacional. Más de 2 millones de personas seremos parte de los festejos masivos. 11 de agosto, San Luis Potosí. 25 de agosto, Morelia, Michoacán. 13 de octubre, Tuscla Gutiérrez, Chiapas. 20 de octubre, Tijuana, Baja California. 10 de noviembre, Puebla. 24 de noviembre, Zócalo de la Ciudad de México. ¡Asiste! ¡Tenemos mucho que celebrar! 45 aniversario de Antorcha. Un grito de protesta contra la desigualdad e injusticia social. ¡Gracias con el pueblo triunfano! Antorcha gestiona para los que menos quieren sin pedir algo a cambio. Marcela A. que nos ofrece su testimonio desde Motul, Yucatán. Yucatán. Estoy muy contenta y muy agradecida con Antorcha. Hasta este momento a mí me tocó mi casita. Jamás me han pedido dinero, jamás. Al contrario, tenemos 10 de mayo, tenemos Día de los Niños, tenemos hasta de adulto mayor, nos han ayudado mucho. La Torcha se cumple para las personas que necesitan de sus pequeñas casas, sus cocinitas, sus techos y otras cositas más que ellos liberan. Y yo sí voy al 45 aniversario de la Torcha y quedan ustedes invitadas también para ir. Hasta aquí con la información de hoy es un gusto que me hayas acompañado en la emisión más de este, tu espacio informativo Antorcha TV. Yo te espero mañana con más información. Te invito a que visites el portal de la organización en www.movimientoantorchista.org.mx Por el gusto de tu atención te deseo que tengas un excelente día.